Editorial de Teleradio América, Tráfico Humano. Uno de los delitos más execrables es el tráfico de personas. Quien trafica con seres humanos lo somete por su condición de vulnerabilidad a una cruel explotación. Niños, mujeres y hombres son sometidos diariamente a trabajos forzados y explotación sexual por bandas organizadas ligadas, muchas de ellas, al tráfico de armas, drogas y órganos. Nuestro país es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo para Prevenir Este Delito y ha recibido una buena noticia de que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce los avances en el combate a este crimen. Se está haciendo lo posible. Dentro de ese panorama, la Procuraduría General de la República ha judicializado más de 22 casos de trata de personas el pasado año y ha obtenido ejemplarizadoras condenas. Aunque nos exijan más, no se puede negar que el trabajo sea hecho. Avanzamos, y eso hay que destacarlo. Gracias. Gracias.